¡Genio! Así nos da la primera satisfacción, esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuándo caen a su ángel. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de la culpa, sin respeto a los horarios y a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!